Vengo pidiendo pinta, me aburre tanto este río No doy más, no va más, no doy más Quiero algún lío, si no se entera nadie me la voy a jugar Que soledad en el monte, vos y yo nada más Soledad en el monte, vos y yo nada más Ahora que se le atrecha y alguna vez algo hubo Que mi cocho quemaste que te sí, cuánto amor puro No quiero controlarme, no ves que no puedo más Ay mamá, ay mamá, mamámela Ay mamá, ay mamá, mamámela Si te venís pa'l monte debo decirte la verdad Esta vez vas a ver cómo vas a quedar Si venís, ay mamá, mamámela Ahora que se le atrecha y alguna vez algo hubo Que mi cocho quemaste que te sí, cuánto amor puro No quiero controlarme, no ves que no puedo más Ay mamá, ay mamá, mamámela Ay mamá, ay mamá, mamámela Si te venís pa'l monte debo decirte la verdad Esta vez vas a ver cómo vas a quedar Si venís, ay mamá, mamámela Si venís, ay mamá, mamacita Mamámela